Bueno, y en otra información, allá al sur de la ciudad, a la entrada del predio conocido como el Bellotoso, pues un trailer fue golpeado en la parte trasera por el ferrocarril cuando cruzaba justamente por ese lugar. De acuerdo a lo que se mencionó por parte del conductor, pues indica que le falló el vehículo, que no lo pudo frenar y al momento de cruzar la vía fue que le pega en la parte trasera el ferrocarril, arrastrándolo varios metros. Afortunadamente, no fue lesionado de consideración y hubo pérdidas materiales de este tractocamión, pero ahora sí que tope en eso que no hubo personas lesionadas.